Bien, otro de los temas por los cuales algunos se han enojado es por el video que publiqué sobre Perón y la independencia. En ese video, Perón dice que la independencia nuestra no es tan simple de entender, que más bien fue una maniobra británica. Ahora, lo que dice Perón coincide con lo que dijo Winston Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando reunidos con Stalin y con Truman, dice, déjenos manejar a nosotros Sudamérica porque nosotros fabricamos su independencia. El mismo conflicto con el poder inglés y nuestra soberanía lo tuvo Hipólito Yrigoyen, pero también lo denunciaron sectores de izquierda, también lo denunciaron sectores nacionalistas, sectores católicos, sectores conservadores, es decir, algunas ideologías que incluso no me gustan y rechazo, otras que me resultan más amables con nuestra identidad nacional, pero todos coinciden en algo. El poder británico tuvo que ver con la gestación de nuestra independencia, que más bien fue la fragmentación de todo un continente que estaba unido y que en realidad más que independencia fue una secesión, ¿no es cierto? Porque para haber sido independientes tendríamos que haber existido perdón, disculpen el furcio, antes que España llegar acá. Bueno, no era así, no existía Argentina, Colombia, Guatemala, antes que llegase España. Bien, entonces más que independencia fue una secesión, fue una fragmentación. Entonces todo un poder que venía de California, Texas, Nevada y Filipinas hasta la Patagonia, se convirtió en más de 20 países, todos obviamente debilitados. ¿Y cómo hicieron los ingleses? Estuvieron más de 100 años infiltrando en universidades, en el ejército español, en los gobiernos, en logias, hasta que lograron romper el imperio español en América. Ahora, ¿por qué necesitaban eso? Primero para quedarse con nuestros mercados, pero también para quedarse con el mercado asiático, porque ellos habían logrado hacer pie en la India, de manera violenta, pero no lograron hacer pie en China. ¿Cómo hicieron pie en China? Muy bien. Tomaron la producción cerealera de la India, la cambiaron por producción de opio, generando millones de muertos en la India. La verdad que fue sanguinario ese imperio. Y con el opio lo metieron en China, dominaron a los chinos, donde también produjeron gran cantidad de muertos, y lograron que ese país que hace prácticamente sus juzgados, sus intereses, Entonces, cuando se logró romper el imperio español en América, cuya economía era complementaria con China, bueno, ahí lograron meterse ellos y meterse por la fuerza. Recomiendo una película que se llama La guerra del opio, que es muy interesante y describe bastante bien esta situación. Yo diría que es una película bastante veraz en líneas generales. Así que, ¿qué hubiese pasado si hoy no hubiese ocurrido en nuestra fragmentación? Primero que seríamos un imperio poderoso. Segundo, nuestra economía seguiría siendo complementaria con Asia. Y tercero, en Asia se habrían ahorrado muchísimos males, muchísimas desgracias, muchísimas hambrunas y muchísimas masacres. Y posiblemente también muchas revoluciones y hubiese sido un continente que habría vivido en paz. Por lo tanto, lo que denuncia Perón es lo mismo que denuncian personas de distinto color político. A mí algunos no me gustan, y los rechazo profundamente. Otros sí me gustan, pero todos coinciden en lo mismo. La fragmentación de América fue un desastre geopolítico para nosotros. Y eso este expresidente lo dice ahí en ese video con claridad.